hola soy Oscar García de ALSOL, bienvenido a otro video numero 2 de Redbot, este vamos a ver como manejar los controles de DC o de corriente directa. Primero que nada les quiero agradecer a todos los que han puesto comentarios en la parte de abajo, nos ayudan un montón, nos alegra mucho la vida, si quieren dar más comentarios con preguntas, dudas o agradecimientos, no nos quejamos. Hoy veremos como manejar a este niño, a un carrito, como poder hacer que se mueva hacia delante y atrás y como controlar velocidad que nos queremos mucho para nuestro proyecto. Hoy nos enfocaremos en eso y como trabajarlo, recordando que estamos en un driver, el driver puede ser diferente a su proyecto pero casi todos son muy similares, haremos videos en el futuro donde haremos uso de un driver mas común, popular. En nuestro caso, el driver driver tiene 3 pines por cada motor, 2 pines que son para la dirección y un pin para la velocidad. Bueno, como controlamos la dirección del motor, como hacemos que se vea hacia delante o hacia atrás. Tenemos una pequeña tabla de verdad, en la cual tenemos 4 casos posibles. Los casos posibles son como le ponemos corrientes a cada los 2 pines del motor. El motor puede tener ambos pines apagados o en cero, indicando que el motor va a estar sin movimiento, sin nada. Y cuando queremos darle vuelta, va a ser bien fácil poder darle vuelta. El siguiente caso es poner un pin en activo y otro en apagado. Esto hará que el motor gire hacia un lado. Hacia el lado donde está el pin en activo. Si hacemos el contrario, ponemos el otro pin en pasivo y el otro en activo, el motor girará en sentido contrario. ¿Qué pasa si ponemos los 2 pines en activo? Lo que pasará es que el motor se detendrá, pero estará en freno. Ni es que será más difícil, pueden moverlo con la mano. También recordar que podemos poner velocidad. La velocidad depende de cada microcontrol de una manera diferente. Aquí usaremos algo llamado PWM. Con el PWM podemos usar la modulación de pulsos para poder mandarlo. En nuestro caso, nuestro driver tiene la posibilidad de PWM en base a hardware. Ni que hay un pin especial para hacer esto. No se preocupen que en otro video veremos cómo hacerlo con un driver más común. La velocidad, para nuestro código, para nuestro circuito, vamos a manejarlo de diferente manera. Positivo, que va hacia adelante. Negativo, que va hacia atrás. Y 0, que está detenido. El PWM dentro del Arduino se maneja con un valor de 0 a 255. Por lo cual, usaremos la misma velocidad. 0 parado, 100 un poquito rápido para adelante y 255 velocidad máxima hacia adelante. Y en negativo, menos 100, velocidad suave para atrás. Y menos 155, velocidad completa hacia atrás. También podemos usar valores intermedios. ¿Qué significa valores intermedios? Podemos ir 0, 1, 2, 3, 4, 100, 200, 150. Lo voy a hacer en el diagrama que hicimos en el video pasado. Voy a llamarlo de ahí. Y ahí vamos a tomar todos los circuitos como lo llamamos de aquí para adelante. Necesitamos crear los pines donde van con el motor derecho y el motor izquierdo. Esto depende cómo esté el carrito. Yo lo estoy viendo que en este caso, lo que tengo enfrente es el motor derecho y que está hacia atrás es el motor izquierdo. Voy a crear dos variables. Una para el motor derecho, y una para el motor izquierdo. En este caso, he creado un arreglo. Ya que tengo en un solo lugar guardado dos valores. En este caso, los dos pines que necesitamos. Y tengo diferenciado uno con el motor derecho y motor izquierdo con motor D y motor O. Igual necesito crear variables para los pines en los cuales van el PWM. El driver también trae un pin especial que se llama standby para activar o activar los motores. También lo voy a incluir en el código. Por efecto, el standby yo siempre lo voy a dar activo porque siempre está trabajando, pero en el futuro podríamos agregar código para decir cuando queremos que se apague, cuando queremos que se encienda los motores y así gastar menos energía. Como siempre, tenemos dos funciones básicas en el código. Tenemos el setup y el loop. Estamos viendo los códigos para cada cosa que vamos trabajando. En este caso, los motores. Igual, todos estos códigos están en la descripción para que ustedes puedan estudiar y trabajar. Este no es el código final. Vamos a unir todos los códigos que hemos trabajado al final en un solo código que da todo lo que necesitemos que haga el carrito. Inicializo los pines de PWM en salida, ambos derecho e izquierdo, y también inicializo que controlan el driver del motor. Como son dos, hago un ciclo 4, que es un ciclo que cuenta automáticamente. Esto va a ser un poquito más fácil cuando son un montón de cosas similares. Y standby, como dije, es el lugar activo porque siempre los vehículos estén activados para trabajar con él. Y no, con esto ya hemos inicializado los pines de los motores, los pines del PWM y el standby o activado del carrito. Muchos otros, cuando hacen su carrito Bluetooth, lo que hacen es solo mandar señales alante, atrás, izquierda, derecha, en diagonal. Nosotros queremos controlar perfectamente la velocidad y decirle, queremos tanta velocidad hacia adelante y tanta velocidad hacia atrás, por lo cual vamos a hacer una función. ¿Qué es una función? Es una forma de poder decirle al motor, queremos que hagas esto con estos parámetros. Ya hemos usado diferentes funciones. Digamos, DigitalWrite, escribe digitalmente ¿en quién? En el pin y con el valor. PinMode, pone el pin en un modo. Si no, tenemos una función nuestra propia para manejar el carrito. Para crear una función, es afuera del void y afuera el setup. Yo le voy a poner al final de todo y le voy a poner void. ¿Por qué void? Porque voy a poner qué tipo de función es. En otro caso, la función tiene un tipo que no hace nada, no regresa nada. Pueden poner también funciones que regresen un enterro, que regresen un verdad o mentira o regresen otra variable. En otro caso, nuestra función no va a revolver nada. Solo se va a llamar, va a hacer lo que tiene que hacer y va a terminar. En mi caso, le voy a poner velocidad, motor. Las funciones pueden recibir ningún parámetro o recibir alguna información. En mi caso, yo quiero saber qué motor quiero mover y a qué velocidad tengo que moverlo y cuál es el pin de PWM que tengo que utilizar para poder manejar ese motor. No hagamos eso. Dentro del parámetros podemos ver qué parámetros queremos y cómo le vamos a llamar a esos parámetros dentro de nuestra función. Ya que hacia afuera se llama apoyo, aquí se puede llamar pollito y nos vamos a dar caso a pollito nada más. Int motor, para recibir los pins del motor. Int PWM, para recibir el pin de PWM. Int velocidad, para recibir los pins de velocidad. Lo bueno es ser las cosas de funciones que nos dejan ordenar el código y separarlo en diferentes segmentos o bloques. Así, cuando estamos trabajando, no vemos un código sumamente largo y no pequeños bloques, cada uno con su propia función determinada. En este caso, que es este bloque, mueve el motor a una velocidad. No vemos cuando estemos trabajando y queremos cambiar algo, mejorar alguna función, buscamos el bloque o función que tenemos que cambiar en ese momento. La velocidad tiene signos, por lo cual puede ir positivo o negativo. Si la velocidad es positiva... Si la velocidad es positiva, vamos a activar los motores para ir para adelante. Si la velocidad es negativa, vamos a activar los pines para ir hacia atrás. Tenemos dos pines. ¿Cuáles son los pines del motor? El pin 0 y el pin 1. Si ponemos el primero en activo y el segundo en 0, el motor vaya hacia adelante. Y no, si hago esto mismo, lo voy a copiar. Y lo pego en si la velocidad es negativa. Si la velocidad es negativa, ¿qué te va a hacer? Ponelo al revés. 0 y un 1. Aquí tendría yo para que el motor vaya hacia adelante y el motor vaya hacia atrás. Depende si la velocidad es positiva o es negativa. ¿Qué nos falta hacer? Poner la velocidad. ¿Cómo ponemos la velocidad? Usando el PWM. En este caso, hemos cogido un pin especial que ya trae PWM incorporado. Por lo cual, podemos hacer análogo... Podemos hacer análogo write o escribir analógicamente. ¿En cuál pin? En el pin de PWM con la velocidad. Hay un pequeño problema acá. Si la velocidad es negativa, vamos a escribir un valor negativo acá. Podemos cambiar eso. Si la velocidad es negativa, aquí en el else... Velocidad va a ser igual al negativo de velocidad niña que no vamos a cambiar el signo. Y no. Si la velocidad es positiva, no hay que cambiar el signo a la velocidad porque es positiva. Si fuera negativa, cambiarle el signo. Vamos a poner el motor viendo para atrás y encender el PWM. Con esto tenemos ya una función que nos permite decirle cuál motor queremos mover, con cuál PWM y qué velocidad queremos mover. ¿Cómo utilizaremos esta función para otros casos? Entonces, en el loop, voy a poner yo velocidad, motor, porque así le puse yo. Le mando cuál motor. Motor derecho. ¿Qué PWM? PWM derecho. ¿Y qué velocidad? Digamos 100. Voy a meter el carrito ahorita porque vamos a verlo. Voy a subir el código. Y ahí vemos que el motor se mueve a 100. Si yo cambio aquí a 200, va a mayor velocidad y si le pongo la máxima, que es 255, va a mayor que se puede. También puedo poner, digamos, 35, que en este caso el motor no empiece a moverse. ¿Por qué? Porque la fricción es mayor que la fuerza que el motor puede dar. Y pongo 0 si lo quiero apagar. Si quisiera hacer esto con el motor izquierdo, serían las mismas líneas, solo que cambiaría aquí motor izquierdo. Motor izquierdo y PWM izquierdo. Y si yo quisiera que fuera hacia adelante el carrito, lo que pondría son los dos valores positivos para que fuera adelante. Y no ahorita fuera con 100 de velocidad hacia adelante. Si quiero que gire, lo único que hago es poner un motor mayor y otro menor para que gire hacia un lado o hacia el otro. Y para atrás lo mismo. Y no, felicidades. Ya saben manejar velocidades de motor y con esto llamamos el código. Vamos aumentando un poquito la complicidad en cada video, por lo cual, si tienen dudas o sugerencias, haganlo en los comentarios. Puedo usar videos de refuerzo, algunos contenidos que pueden quedar un poquito difíciles de entender. Rehacemos todos su apoyo. Suscríbanse al canal de ALSLB. Nos vemos en el próximo video. Soy Chepe Carlos de ALSLB. Y no lo puedes modificar, no es tuyo. Adiós. 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 Adiós.